Hoy es domingo de resurrección y los cristianos damos gracias a Dios porque Cristo vive, que nuestro Dios está vivo, que no creemos en un héroe nacional y que lo convertimos en un Dios, sino que Él vive y vive para siempre. Vamos hermanos a considerar la palabra del Señor y vamos a leer del Evangelio según San Lucas, del capítulo 24, los versos 13 al 35 que contiene el tema de esta mañana. Dice así la palabra del Señor, aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Si me siguen pasando la… iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleófas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo. Ya es casi de noche, así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Dios bendiga su palabra en esta mañana. El contexto bíblico es que nos encontramos en un domingo. Habían pasado tres días de la crucifixión de Jesucristo y dos discípulos que procedían de Jerusalén iban camino a una aldea cercana llamada Emaús. Ellos iban tristes, aunado al cansancio del camino que era difícil, iban tristes, desilusionados. El tema de conversación entre ambos era precisamente lo que había acontecido en Jerusalén en la persona de Jesucristo. Todas las esperanzas de ellos se habían disipado, sus sueños fueron violentados y la ilusión de que el pueblo fuera redimido de la opresión romana se había perdido. Jesús, el Mesías prometido, yacía en una tumba. Con esta carga moral de tristeza y de dolor, estos dos discípulos de Jesús regresaban a sus casas, vacíos de esperanza, volvían a la rutina cotidiana. Su Redentor se les había quitado. El mismo que hablaba y actuaba con el poder y la autoridad de Dios no se escucharía más. Los milagros que realizó no los volverían a ver. Sus corazones estaban afligidos porque Jesús les había cambiado el paradigma que tenían de Dios y de su reino. Pareciera como que el tiempo de la canción para el pueblo de Israel había terminado. Ahora todo era solo un recuerdo en el pensamiento y en el corazón de estos dos caminantes de Emmaús. Así que en este contexto, hermanos, vamos a ver el primer punto de este tema que es Jesús, el tercer caminante. Ya leímos en la introducción la lectura bíblica que abarca esta parte que vamos a ver hasta el final. Iban los dos caminantes de Emmaús y hablaban de todos estos acontecimientos. Seguramente decían, vimos al ciego Bartimeo, cómo le gritaba Jesús y vimos cómo el Señor lo sanó. Vimos al paralítico de Betesda y cómo el Señor lo sanó. Y así quizás venían hablando de todos los milagros, de todas las palabras que Jesús decía, eran milagros que producían vida. Quizás fueron testigos de las resurrecciones que Jesús hizo en aquel tiempo, pero estaban tristes porque aparentemente todo era ahora un simple recuerdo. Quizás también venían comentando lo que las mujeres habían visto. Fueron al sepulcro, encontraron la piedra abierta, corrida, la tumba estaba abierta y Jesús no se encontraba en ellas. Así que discutían también el mensaje que los ángeles les habían dado a las mujeres. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Le preguntaron los ángeles a las mujeres, ¿verdad? Y agregan ellos, Jesús vive. Él no está muerto, sino vive como tal se los había dicho. Así que Jesús les pregunta a estos dos caminantes, ¿qué discuten? ¿De qué hablan? ¿Cuál es el tema de su plática? Ellos se detuvieron cabizbajos y entonces este relato que viene a continuación es un vívido y conmovedor informe de la aparición del Salvador resucitado a dos de sus discípulos que no pertenecía a los once, sino era un grupo de discípulos un poco más amplio. La pregunta es, ¿por qué no se reveló directamente a los once? ¿Por qué no escogió a dos discípulos cercanos que anduvieron con él durante toda su trayectoria? ¿Por qué dos discípulos que no eran tan cercanos? ¿Por qué Jesús se revela precisamente a estos dos hombres? Así que iban caminando y de repente estos hombres escucharon detrás que alguien venía. Era Jesús resucitado, Jesús ya había resucitado, pero ellos cuando lo vieron no lo pudieron reconocer. Ellos habían caminado ya un buen tramo cuando Jesús se les apareja y empieza a caminar con ellos. No se puede explicar por qué no lo reconocieron en primera instancia. Quizás conocían el tipo de voz que Jesús tenía y quizás algunas señas de su cuerpo físico que pudieran identificar, pero de entrada dice que ellos no lo identificaron. Otros piensan que tal vez estaban tan tristes, tan afligidos, que quizás hablaban y hablaban, pero no fijaban sus ojos en este tercer caminante. Y entonces él les pregunta, ¿por qué discuten? Entonces la Biblia nos habla exactamente de todo esto. Jesús no les pregunta porque no supiera. Él es Dios y él sabía lo que había en el corazón y lo que estaba pasando con ellos. Jesús lo que quería era hacerles, les hizo esta pregunta con el fin de que él les explicara lo que ellos necesitaban saber. Por eso Jesús le hizo esa pregunta. Era evidente que los sucesos de los últimos días habían llenado sus corazones y sus pensamientos de tristeza y de dolor. Pero finalmente uno de ellos habla. La Biblia dice que se llamaba Cleófas, uno de los dos, y él le dice a Jesús como respuesta, ¿acaso eres el único peregrino de Jerusalén que no sabes lo que pasó con Jesús de Nazaret? Él era un profeta poderoso en palabras y obras y como nuestros principales sacerdotes y gobernadores le entregaron para ser sentenciado a muerte y lo crucificaron. Fueron precisamente ellos, judíos, los que entregaron a Jesús a la muerte. Entonces, ellos les dicen y agregan, pero nosotros teníamos la esperanza de que ese Jesús era el Mesías prometido, que salvaría a Israel de sus pecados. Ellos estaban esperando que Jesús los librara de su aflicción, tanto espiritual como su aflicción y sus problemas políticos con los romanos. Sin embargo, tres días habían pasado de la crucifixión de Cristo y las cosas seguían igual, no mejoraban. En los versículos 22 al 24 que ya leímos de Lucas 24, se vislumbra, a pesar de este panorama sombrío, de tener que soportarlo irremediable como es la muerte de un ser cercano, que aunque quisiéramos que pasara todo para que volviera a vivir, no es posible a menos que fuese un acto divino. Ellos estaban tristes porque sabían que jamás volverían a ver a su Señor. Así que en esos versículos 22 al 24, se vislumbra la luz de la resurrección de Jesucristo. Aquí vemos que algunas mujeres habían ido temprano al sepulcro, pero no habían hallado el cuerpo del Mesías. ¿Qué pensarían estas mujeres? Quizás lo primero que pensaron, alguien se robó el cuerpo del Señor. Pero estas mujeres más se desanimaron, no llegaron a pensar, pues si no está, es que ha de haber resucitado, como nos dijo. Ellas pensaban otras cosas, no ver al Maestro las llenó de más tristeza. Era un grupo de mujeres más desanimadas, desilusionadas, abatidas totalmente. Su experiencia tal vez de tristeza, lo que ellas experimentaban, queda dentro de este poema, que no se sabe quién lo escribió, pero dice, está muerto y ahora yace en solitario pueblo oriental y en su tumba, con ojos brillantes, las estrellas de Siria lo contemplan. Quizás estas mujeres se sentían así, irremediablemente habían perdido a Jesús, no volverían a ver a su Maestro. Los once discípulos también estaban tristes, ya no está su Maestro, ya no estaba su amigo. ¿Y qué amigo? Su amigo se había ido. Todos sus planes que tenían ellos por delante estaban arruinados. eran once discípulos que, como las mujeres, estaban tristes y sin ninguna esperanza de volver a ver a Jesús. Así como los hombres que van en un barco y les alcanza una tormenta, donde no tienen posibilidades de vivir, así se sentían, próximos a la misma muerte. Y la pregunta que nos podemos hacer nosotros, ¿verían a su amado otra vez? ¿Verían a Jesús otra vez los discípulos? Ellos parecían hombres condenados a muerte, cautivos en una logro, 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 mazmorra. Así parecían ellos, tristes, en una fría celda. Para los once, el relato de las mujeres que habían escuchado acerca de la tumba vacía, les parecía un disparate. Quizás dijeron, esto no puede ser, alguien robó el cuerpo del Señor. Así que, parecía que estos dos discípulos no tenían fe en lo que Jesús les había dicho. Y entre ellos había un hombre, entre los once, llamado Tomás el incrédulo. Él fue más allá de la incredulidad de todos. Pidió una prueba de que realmente Jesús estaba vivo. Y le decían, es que Jesús resucitó, debe de estar resucitado en algún lugar. Y él decía, no lo creeré, hasta que no meta mi dedo en sus heridas, no creeré. Y siempre he pensado que la incredulidad de Tomás fue mucho más allá. Su pregunta y su lógica a mí me parece un monumento a la incredulidad. En fin, uno de ellos, llamado Cleófas, ¿qué pasó de él? ¿Dónde quedó Cleófas y su amigo? Estos dos amigos de Jesús volvían a Emmaús de regreso de un entierro. Como cuando se sepulta un ser amado que se deja en el panteón. Ya no verían más a Jesús de Nazaret. Pero le dicen a Jesús, sí, forastero. Nosotros esperábamos que Jesús iba a redimir a Israel. Pero creo que no será posible. Él está muerto. Para ellos no había esperanza, hermanos. A pesar de que habían visto a Jesús hacer todos los milagros, la muerte de Jesús los despedazó moral y espiritualmente. Su fe se hizo pedazos. Para ellos toda esperanza se había ido. Pero aquí viene lo más hermoso, hermanos, de este episodio. Cómo Jesús resucitado se revela a sus amigos, que es el segundo punto. Cómo Él se revela a sus amigos. De los versículos 25 al 29, está una parte de lo que voy a leer. Cuando están allí, Jesús habla con ellos y les dice, qué torpes son, les dijo Jesús. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Y les recuerda algo. ¿Acaso no tenían que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? El problema que se nos plantea aquí es teológico. Los maestros, los líderes religiosos judíos, en los días de Jesús, en general cuando lean el Antiguo Testamento, sólo hablaban de las conquistas y de las victorias y de la gloria del Mesías futuro. Solamente hablaban de eso, sin considerar el hecho de que la senda para alcanzar las bendiciones de Dios pasan por la vía del sufrimiento. Jesús nos los advirtió también a nosotros y dijo, en el mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido el mundo. Así que muchos se asombraban de él. Miren lo que dice Isaías 52, 14. Ese texto es hermoso y luego leeremos el Salmo 118, 26. Dice, muchos se asombraron de él. ¿Cómo tenía el rostro? Desfigurado el semblante. Nada humano tenía de aspecto. Y eso es una palabra profética de Isaías. Así salía Jesús años después. Él fue inmolado en la cruz. Su rostro quizás estaba desfigurado por los golpes que le dieron los soldados. Y a Isaías había profetizado que tal sería el dolor y la angustia de Jesús que no lo reconocerían. Y más adelante, el Salmo 118, 22. Vean lo que dice. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esa piedra es Jesús. Pero dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esa es la piedra. La piedra principal de un edificio fue desechada y el pueblo se cayó. Cuando nosotros como cristianos rechazamos a Cristo como Señor y Salvador, eso puede pasar en nuestra vida. Lo más importante, lo que sostiene la vida del hombre, no es su dinero, no es su posición, porque algún día vienen cosas peores en la vida de una persona que todos sus recursos se agotan. Lo principal en la vida del hombre es la presencia de Jesucristo en el corazón. Mi paz os dejo, dijo. Mi paz os doy. No se la doy como el mundo la da. No tengan miedo. No se turbe su corazón. Ni tengan miedo. La paz y el gozo del Espíritu Santo no se consigue con nada de este mundo. La paz de la presencia del Señor. Cuando el Señor, venimos a Él, le confesamos nuestros pecados, lo recibimos como Señor y Salvador, y el Señor nos perdona, esa paz y ese gozo no se puede comprar con nada. Nadie puede poner en tu corazón la paz de tu perdón, sino sólo aquel que puede perdonar pecados, y ese se llama Jesús. Jesús no está muerto, Él está vivo. Y dice, la piedra que desecharon los constructores, el pueblo tuvo la oportunidad de ver a Jesús, los romanos tuvieron oportunidad de ver a Jesús, lo tuvieron de cerca, pero lo desecharon. Dice, esa piedra que crucificaron en una cruz ha llegado a ser la piedra angular. Jesús vive, es la esencia de la iglesia. Miren qué convocatoria tiene Jesús, si será importante o no en nuestra vida, que hoy nos congregamos aquí todos ustedes y nosotros. Gloria a Dios por eso, Él es la piedra angular de la vida nuestra, Él es el que mueve nuestra vida, es el que le da sentido y dirección a nuestra vida, ese se llama Jesús. Qué bueno que seamos inteligentes y hombres preparados, pero lo importante en esta vida es la sabiduría para vivir una vida santa, y esa solamente viene del Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya iba anocheciendo y Cleófas y su amigo invitaron a Jesús a que se quedara en casa. Le dijeron, quédate, ya está pronto por hacerse noche y es peligroso el camino. Dice la Biblia, luego estando con ellos en la mesa, le dijeron, quédate. Y él se quedó. Y hay una costumbre oriental, es de que la visita es la que sirve la comida y parte el pan. Entonces, cuando Jesús se queda en esa casa, le dan que él parte el pan. Y al partir el pan, dice la Biblia, se abrieron sus ojos y lo reconocieron. Cuando vieron sus manos, en sus manos las heridas, reconocieron, ese es Jesús. Ese es Jesús. Pero Jesús no se quedó con ellos ya. Dice que desapareció al momento. Y entonces ellos se dicen uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversábamos, conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Cuando tenemos de frente a Jesús, cuando Jesús vive en nuestro corazón y en nuestra alma, cuando leemos la escritura, hay veces que tenemos que dejar un momento la escritura, porque sentimos como el Señor está hablando a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro intelecto. La lectura de la palabra no es como un cuento de hadas, no es como una revista donde nos podemos informar de cosas interesantes y muy necesarias para la vida contemporánea. Es Jesús hablando al corazón, hablando al espíritu, hablando al pensamiento. Y estos hombres, cuando Jesús hablaba, aún no sabían que era Jesús mismo resucitado. Hablaban de él y de la tragedia de su muerte, pero no podían identificar que el que estaba frente a ellos era precisamente ese Jesús, pero resucitado. Por eso les dijo, les dijo a ellos, tardos, porque demoraron tanto tiempo en saber que yo soy el Mesías. Y Jesús les reclama esto. Era la tristeza que envolvía la fe, era la angustia que envolvía la fe de sus hombres. Podía más la tristeza, la desilusión y la angustia que su fe, hermano y amigo. Que cuando usted pase por un momento difícil, que ese momento difícil no oculte su fe en Jesucristo. Él está vivo y está con usted aún en los momentos más difíciles de la vida. Él está con usted. Y el tercer punto, hermanos, estamos casi terminando. ¿Cómo se revela Jesús de manera personal? Es una revelación personal. Es el siguiente punto. Y por eso dicen ellos, ¿verdad? No ardía nuestro corazón. Por supuesto, ellos pudieron sentir que era la presencia del Señor cuando Él se abre y se identifica ante ellos. Qué hermoso, hermanos y amigos. Ellos meditaban en la forma en que habían, cómo sus corazones podían sentirlo. Cuando supieron que el que estaba ahí era Jesús, se habían iluminado sus espíritus. Sus esperanzas tomaron nueva vida cuando este hombre, que ahora ya no era un extraño, les había explicado que él era el Jesús prometido. ¿Qué hicieron estos dos amigos? Volvieron enseguida a Jerusalén para explicarles a los demás lo que había pasado con Jesucristo. Ellos les dijeron, es verdad, es verdad, el Señor resucitado se nos ha aparecido. Gloria a su santo y poderoso nombre. Queridos hermanos, la iglesia cristiana no tiene un Dios muerto. El Dios de la iglesia cristiana está vivo. Usted se puede acercar y clamar a Él y Él escucha. Él vive y Él reina para siempre. Así que, hermanos, yo concluyo este mensaje. El milagro de la resurrección de Jesús era ya en ese momento un hecho verídico y consumado. Ya no podían esconder el cuerpo de Jesús si es que alguien intentó hacerlo. Lo que había pasado, lo que la tumba vacía hablaba del milagro más grande. Jesús, el dueño de la vida, la entregó por ti y por mí. Con su muerte pagó el perdón de tus pecados, pero volvió a tomar. Él decía, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué sublime es nuestro Dios. Él es todopoderoso. Todo lo puede. Él todo lo puede. Él vive y hace todo en nosotros conforme su voluntad. Y lo que Jesús dijo con el mismo poder con que dio su vida, con ese mismo poder, la volvió a tomar. Jesús vive. Qué éxtasis para los discípulos de aquella época. Qué anticipo del gozo indescriptible y lleno de gloria. Un nuevo comienzo empezaba para los discípulos. Un nuevo comienzo empezaba para todos los creyentes. Un nuevo comienzo. Aparecía la luz divina de Jesús en las tinieblas del pecado de la humanidad. Vida de Jesús que derrota la muerte. El Señor ha resucitado de verdad. Ahora todo cambia. La cruz que era un instrumento de muerte, ahora se torna en un objeto de gloria. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos es la fuente de una esperanza viva. Querido hermano, querido hermana, estimado amigo que estás con nosotros. Cristo es una verdad. Cristo no es un cuento de la religión. Cristo vive. Esa es la gran diferencia entre la experiencia de uno que ha nacido de nuevo y otro que solo tiene una religión o una enseñanza que recibió de sus padres. Jesús está vivo. Jesús ha resucitado de verdad. Así que la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, repito, es la fuente de nuestra esperanza. Mira, nosotros no estamos esperando en alguien que murió. Estamos esperando en Cristo. Él es nuestra esperanza viva. Miren lo que dice Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 3. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, mediante que la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Gloria a Dios. Aleluya. Esta esperanza, hermanos, no está basada en un hombre o en algo material o en alguna promesa. Esta esperanza está basada en Cristo resucitado, la roca inconmovible de los siglos. Él vive, por lo tanto, nosotros también viviremos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, si estás pasando por un tiempo difícil, esto es parte del camino, es parte de la trayectoria. Jesús dijo, en el mundo, tendrán aflicciones, pero confíen, yo estaré con ustedes. Yo traeré respuesta a sus necesidades. Él no dijo que nos tendría entre algodones en la tierra. Él dijo, pasarán por pruebas y dificultades, pero yo estaré con ustedes. Y si Cristo está con nosotros, yo pregunto coloquialmente, ¿cuál es el problema? Verá que también nos desalentamos muchas veces. También sentimos dolor y decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permites que pase por esto si la palabra dice que estarás conmigo? No pierda la fe. Las pruebas hacen madurar la fe en el creyente. Cuando pase la prueba, la aflicción, usted será un creyente maduro que podrá orientar a los que vienen atrás de usted, a su generación. Seamos fieles hasta el final. Hermanos, una luz bajó del cielo. Un poderoso ángel le dice a las mujeres que fueron temprano a visitar la tumba de Jesús. Jesús les dijo, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús. Sí, a ese Jesús que fue crucificado. Pero les digo, Él no está aquí, pues ha resucitado. Así como Él lo dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Por eso se conoce también como la tumba vacía. Hermanos, amados y amigos que están con nosotros, termino con estas palabras. Jesús vive realmente y la esperanza para ti, para mí, para nosotros ha revivido. No estamos solos en el mundo. Jesús está con nosotros. Jesús no está solo en tus pruebas y dificultades. Él está contigo. Esa prueba pasará. La aflicción pasará. Y vendrá el canto del Espíritu a tu corazón. ¿Por qué Jesús tuvo que morir necesariamente por nosotros? Él y el Padre lo saben. Tan fuerte es tu pecado y el mío, que nada podía satisfacer la justicia divina, sino solo la muerte de su propio Hijo. Dios dio lo que más amaba a su Hijo Jesús. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Que la gente pueda vivir, pueda ver en nosotros que Jesús vive en nuestro corazón. Que hay una palabra de Cristo en nuestra vida para los demás. Dios nos llama a consolar a los demás. Alguien puede preguntar, ¿y a mí quién me consuela, pastor? Señor, Dios te consuela. Los hermanos te consolamos. Abre la palabra, el Espíritu Santo está contigo. Yo termino este mensaje y quiero hacer una atenta invitación. Hermano, si estás pasando por un tiempo difícil y piensas como los discípulos, la tumba está vacía, pero ¿dónde está Jesús? Jesús, y Jesús se le apareció en vivo a dos de ellos y después a todos los demás. No estás solo con tus problemas, con tus cargas. Ven a ver a Jesús. Él está aquí. Él está aquí. No lo podemos ver. Pero Él está aquí. Él dijo, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Quieres venir al altar? Quizás no tengas alguna carga, alguna aflicción en este momento. Pero si quieres venir, ven y dile gracias, Jesús, por haber resucitado también en mi vida y en mi corazón. ¿Quieres venir? Vamos a orar juntos unos momentos. Quiero invitar a las personas que hoy están por primera vez con nosotros. Quizás nunca han hecho una oración para recibir a Cristo. Si ese es tu caso, queremos hacer una oración por ti antes de que te retires. Y vamos a hacer esta oración por ti. Alguien está aquí por primera vez que nunca había escuchado un mensaje de la palabra del Señor. Levanta tu mano. Solo queremos darte un saludo y decirte que eres bienvenido. Dios te bendiga. Que eres bienvenido en nuestra iglesia. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Quiero hacer una oración por ustedes, por los que hoy vienen por primera vez. Si estás ahí sentado, sentada o estás aquí en el altar, queremos invitarte a que recibas a Jesús. Este mensaje se perderá. Lo importante es que lo recibas. Si lo recibes en tu corazón, Jesús vivirá para siempre en él. Voy a hacer esta oración. La voy a hacer pausada para que ustedes la repitan. ¿De acuerdo? Para todos los que hoy vienen por primera vez y quieren entregar su vida a Jesús. Él perdona nuestros pecados. Hay veces gente que nos dice, pastor, si yo le platicara a usted mis pecados. Digo, no tienes que platicármelos. Pídele perdón al Señor y confiésaselos a Él. Él te escucha. Así que vamos a hacer esta oración. Yo la voy a hacer desde aquí pausadamente para que usted la repita. Es una oración pidiéndole a Jesús perdón y pidiéndole también que venga a su vida. ¿De acuerdo? Es breve. Oren conmigo. Padre eterno. Gracias por tu palabra. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios que vino a este mundo a salvar a lo que estaba perdido. Yo soy parte de los perdidos. Confieso delante de ti que he pecado. Y muchas veces que he pecado contra ti y contra mi prójimo. Pero al escuchar tu palabra. Yo me arrepiento. Me arrepiento Jesús. De mis pecados. Perdóname. Te pido perdón. Arrepentido. Por mis pecados. Hoy conozco. Que moriste por mí. Perdóname. Yo te abro Jesús. Mi corazón. Y te digo. Ven a mí. Entra a mi corazón. Yo te recibo esta hora. Como mi Señor. Y como el Salvador de mi vida. Para que por siempre. Mientras aquí viva. Yo te honre. Y te glorifique. Jesucristo. Gracias por amarme. Y por dar tu vida. En la cruz. Ahora sé. Que estás vivo. Que vives. Y que renace. La esperanza en mi vida. Por ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Luego nos preguntan. Pastor. Así nada más. Una oración sencilla y ya. Y siempre le decimos sí. Porque lo difícil del perdón. No lo podemos hacer nosotros. Este lo hizo Jesús. En la cruz del Calvario. Recuerden. En la cruz había dos malhechores. Uno le dijo a Jesús. Si eres el hijo de Dios. Desciende de la cruz. Y sálvate a ti mismo. Y a nosotros. ¿Se acuerdan? Era un incrédulo. Pero otro le dijo. Acuérdate de mí. Cuando estés en tu reino. Jesús le dijo. Hoy. Estarás conmigo. En el paraíso. No tuvo más tiempo aquel hombre. Fueron sus últimas palabras. Pero de fe. Y le dijo a Jesús. Acuérdate de mí. Y Jesús le dijo. Hoy. Estarás conmigo. En el paraíso. Algunos. Escritores. Dicen. ¿Por qué un pillo. Como este. En un segundo. Le bastó. Para estar en el cielo. Y decía un escritor. Que me gusta leerlo. Decía. Un día estaremos. Con Jesús. En el cielo. En las calles de oro. Y veremos a este pillo. Que en un segundo. Tuvo oportunidad. De ser perdonado. ¿Por qué? Así opera Dios. Dios no quiere. Que nadie se pierda. Unos tienen mucho tiempo. Para recibir a Jesús. Y le dicen. Mañana. 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 Jesús sabía. Que ese. Malhechor. Era su último. Momento. Para recibirlo. Como Señor. Y Salvador. Y él hizo su oración. De fe. Seguramente un día. Lo veremos en el cielo. ¿Verdad? Al que no vamos a ver. Fue al que le dijo. Si eres el hijo de Dios. Desciende de la cruz. Sálvate a ti mismo. Y a nosotros. Que Dios les bendiga. Hermanos. Hacemos una última oración. Todos. Oren. Dele gracias a Dios. Señor. Gracias. Gracias por amarme. Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias porque moriste en la cruz. Pero resucitaste. Señor. Todo cuanto dijiste. De verdad. En la tierra. Señor. Todo es una verdad. Tú moriste. Y pensaron que. Lo que habías dicho. Tu discurso. Tu discurso de salvación. Era mentira. Pero tú resucitaste. Señor. Y con eso mostraste. Que todo cuanto dijiste. Es verdad. Tú eres. Verdad. Bien dice tu palabra. Tú dijiste. Yo soy el camino. Soy la verdad. Y soy la vida. Nadie viene al Padre. Si no es por mí. Gracias Jesús. Hoy estamos en este lugar. dándote gracias con todo el corazón. Por la salvación de nuestra alma. Ayúdanos a vivir Señor. Piadosamente delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Hermanos. Y amigos. No se vayan. Vamos a cerrar con un hermoso himno. Que a continuación. Nuestro hermano Pastor. Lo va a presentar. Quede su momento. Hace muchos años hubo un hombre afroamericano. Él era todas las drogas. Y en ese mundo. Él tocó fondo. Llegó a lo más triste de su vida. Pero hubo alguien. Que le compartió el mensaje de Jesús. Y entonces. Él recibió a Cristo. Como su salvador. Y me refiero a André Kroch. Ese hombre que compone el tema. La sangre de Cristo. Jamás. Perderá su poder. Es parte de los clásicos selectos. De la música gospel. Pueden sentarse un momento. Sí. Ven. La sangre de Cristo derramó por mí. En la sangre que me da vida y valor día tras día, jamás perderá su poder. Alcanza las montañas más altas. Alcanza las montañas más altas. Más altas. Más altas. Y llega hasta profundos valles. La sangre que me da vida y valor día tras día, jamás perderá su poder. Dice. La sangre que me da vida y valor día tras día, jamás perderá su poder. Más altas. La sangre que me da vida y valor día. Alcanza las montañas más altas. No saltas y llegan hasta profundos pañes. La sangre que me da vida y valor día tras día jamás perderá su poder. La sangre que me da vida y valor día tras día jamás perderá su poder. La sangre que Cristo derramó por mí en la cruz. La sangre que me da vida y valor día tras día jamás perderá su poder. Alcanza las montañas más altas y llegan hasta profundos pañes. La sangre que me da vida y valor día tras día jamás perderá su poder. Disipa mis dudas y el temor se lleva mi aflicción. La sangre que me da vida y valor día tras día jamás perderá su poder. Alcanza las montañas más altas y llegan hasta profundos pañes. La sangre que me da vida y valor día tras día jamás perderá su poder. La sangre que me da vida y valor día tras día jamás perderá su poder. La sangre que me da vida y valor día tras día jamás perderá su poder. La sangre que me da vida y valor día jamás perderá su poder. La sangre que me da vida y valor día tras día jamás perderá su poder. La sangre que me da vida y valor día jamás perderá su poder. Gracias.